El mensaje central es quedate en casa, quedate en casa. Para la población de riesgo, ya sea por las enfermedades preexistentes, ya sea por la edad, quédense en casa. Esa es la única forma que tenemos de prevenir de manera certera y efectiva el contagio. Se permite tanto en el interior de la provincia actividades comerciales, esto ya está funcionando, como incluso actividades de esparcimiento, pero siempre en comunidades donde el virus no circula. Tal vez está, pero ya no circula. En el caso del Gran Buenos Aires, tenemos una situación distinta. El que no entienda eso y el que quiera presionar con abrir todo, con olvidarse de la cuestión, está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás y generando falsas impresiones, falsas noticias y mentiras para que la gente piense que, bueno, ¿por qué no volvemos a todo como era antes? ¿Saben por qué no volvemos a todo como era antes? Porque los países que están como si no hubiera pasado nada, tienen hoy que lamentar de a miles de víctimas fatales. Cosa que no ocurre en la provincia de Buenos Aires y no ocurre en la Argentina, y que no lo vamos a permitir. Lo que nosotros tenemos que hacer es permitir las actividades de todo tipo, económicas, de esparcimiento, lo que sea, siempre y cuando nos pongan en riesgo la salud y la vida de los y las bonaerenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!